Mi cuarenta y cinco conmemorativa y pajada al cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las gachas son blancas, supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Porto un sombrero porque sigo siendo un ranchero Camista pajada indica hombre de respeto Pando en la mafia responsable con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre, solo mi clave Ahorita les digo Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto Acá en Guadalajara, sino en Culiacán, Sinaloa, Radico Somos gente nueva, pistoleros del Chapito El gobierno mexicano mató a mi hermano En el dos mil cinco, será un fantasma o porque sigue vivo Y tenga cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo aquí sigo firme con Iván y Alfredito Y ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Con el tiro arriba, portame cuatro o cinco Y ya estáis Guad desejido Un saludo Vídeo Ven Abat Pod en Gracias por ver el video.